El delegado presidencial regional, Rodrigo Araya, acompañado por el Ceremi de Economía, Felipe Rojas, presentó al nuevo director regional del Servicio Nacional de Turismo, Cernatur, ingeniero comercial con magíster en Economía y Gestión Regional, Claudio Montesinos Angulo. El sector turismo es un sector productivo tremendamente relevante, está en la estrategia regional de desarrollo hace mucho tiempo, y por lo tanto necesitamos hacer una muy buena coordinación entre las instituciones públicas y todo el mundo privado que se relaciona con este sector productivo. La experiencia en servicios públicos que tiene Claudio va a ser un tremendo aporte, es una persona que conoce muy bien la región, también todos los actores relacionados con el mundo productivo en general lo conocen, por lo tanto pueden dar fe de que es una persona que tiene las competencias suficientes para asumir este rol, por lo que vamos a trabajar en conjunto para poder avanzar, progresar y asumir todos los desafíos que tenemos por delante que son muchos en nuestra región. El nombramiento se produce luego de que finalizar el proceso de selección del sistema de alta dirección pública para este servicio del Ministerio de Economía, encargado de promover y difundir el desarrollo del turismo en Chile. En general para los gremios y para el sector turismo es un gran desafío contar con un nuevo director de Cernatur a nivel regional, en general Claudio Montesino un excelente profesional, experiencia en el sector público, en el fomento productivo, entonces será un tremendo profesional y un gran aporte para el sector. El nuevo director de Cernatur, conocedor de la región, quien lideraba esta actividad tan relevante como es el turismo. Mi compromiso efectivamente es poder conducir y liderar las distintas acciones que va a desarrollar el gobierno junto con el gobierno regional, los municipios de nuestra región, con el sector privado y cuando hablo del sector privado no solamente me refiero a los gremios y empresarios del sector turismo sino que también a las comunidades, a las localidades de la región para poder potenciar y desarrollar una actividad económica tan relevante como el turismo en nuestra región. Mi convicción es que el desarrollo del turismo va a encadenar una serie de acciones en posa al desarrollo económico de nuestra región y que va en definitiva a entregar beneficios a nuestra comunidad, a nuestra gente y por lo tanto el compromiso es poder trabajar de manera muy coordinada y colaborativa con el gobierno y el gobierno regional de los municipios para poder cumplir con estos grandes desafíos. La región de Aysén es un territorio rico en naturaleza y aventura. Aysén ofrece una amplia diversidad de servicios vinculados a sus características, paisajes y climas. Es la región más rica en aguas dulces de Chile y una de las más puras del planeta siendo la tercera extensión más grande de hielos continentales del mundo emplazados en campos de hielo norte y sur. Además, la mitad del territorio corresponde a áreas silvestres protegidas como parte de los atractivos que se promueven en www.aisenpatagonia.cl y que se trabajará por promover a través de la gestión de Cernatur.